Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Ay, ¿cuánto tiempo duraste en tu último trabajo? ¿Cuál fue la causa principal de esa salida? Como sea, es importante revisar que esa reputación de salta empleos no afecte a tu próxima contratación. Y para aconsejarnos sobre esto, nos acompaña nuestra querida Ivonne Vargas, autora de Contrátame. Bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Qué tema, eh? Oye, sí, porque ¿sabes qué es lo que estábamos platicando ahorita? Vemos personas que nos gusta durar 20 mil años en un trabajo porque a lo mejor suena como que somos menos exigentes, ¿no? Y hay personas que son sumamente exigentes y que dicen no, este ya no me gustó cambio, este tampoco ya no me gustó de cambio. Pero eso se ve mal. O inestables, exacto. Exactamente. Fíjense que sí, bueno, hay quien hace vida en una empresa y está muchísimos años, pero hay algunas estadísticas. Esto es un tema que se está convirtiendo en cómo hablar de cuántas veces he cambiado de trabajo. Se dice que una persona, ahora un joven que llega a los 40, al menos habrá pasado por unos 15 empleos. Exactamente. Entonces, a los 40 años, empezando una vida laboral entre 22, 23 años, 15 empleos, estando en promedio un año en el trabajo. Entonces, esto es importante porque, claro, cuando llegas a las entrevistas y estás frente al reclutador, hay que explicar un poco por qué has cambiado. Generas como ese sentimiento de desconfianza y de inestabilidad porque entonces la persona se pregunta, bueno, ¿y mi empleo? ¿Sí será tu empleo soñado? Claro. ¿Conmigo vas a estar más de un año o más de dos años? ¿O cuánto tiempo? Porque además a lo mejor voy a invertir en ti. Entrenamiento. Entrenamiento, cursos, vas a aprender a hacer algo y cuando lo aprendas a hacer, me vas a dejar. No, pues es que me vas a abandonar. Es como una pareja, no va a ser nada perfecto nunca. Siempre va a haber sus puntitos negros, pero también son retos, ¿no? Yo he tenido a lo largo de mi vida tres trabajos. O sea, bueno, he estado en tres empresas y la verdad es que sí duro muchísimo y luego también dices, híjole, a lo mejor es tu zona de confort, ¿no? Exacto. Pero no está mal, ¿no? Que tengas una zona de confort. Mira, aquí sí no está mal, pero lo importante creo cuando estás en esta dinámica de saltar de empleo, es un poco cómo hablo de este tema, es explicar cómo me desenvuelvo con el reclutador para que no esté nervioso, para que no genere ese mal sentimiento, para que me pueda quedar en el trabajo. Entonces, aquí sí unas reglas, chicas. Yo creo que lo más importante es tener muy claro cómo vas a explicar cómo ha sido tu cambio de trabajo, ¿no? Por ejemplo, siempre es muy importante hablar de que hiciste un movimiento de un lugar a otro porque tenía que ver con tu desempeño, con tu trayectoria profesional, porque querías... Tenía que ver con un avance en tu carrera. Siempre hay que dar la idea de que avanzamos. No de que nos vamos porque en otro lugar nos ofrecen dos pesos más o tres pesos más, o que nos vamos porque no me gustó y me cae muy mal. No, ese tipo de argumentos no hay que darlos. Siempre hay que enfocarte en que fue un paso que tenía que ver con tu decrecimiento. Y sí también hablar muchísimo de cuáles son los resultados. Enfocarte en resultados que conseguiste en esos trabajos. Así hayas pasado por tres, por cinco, por siete, lo que haya sido. Enfócate en resultados. En qué conseguiste en el tiempo que estuviste ahí. Y luego decir, bueno, cumplí un ciclo aquí, había otro proyecto que iba más con lo que yo quería en mi desarrollo profesional. Y entonces por eso hice este cambio. Y aquí es algo muy importante que tiene que ver inclusive con los currículums. Cuando estamos hablando de resultados y que eres un salto empleo, no lleves el típico currículum cronológico. Que tiene que ver con... Ay, claro, de 1999 al 2000. Estuve del 2008 al 2012 en determinado trabajo. Del 2008 al 2008. Al 2008. Exacto, de 2008 a la mitad. Sí, mira, el problema, el periodo más o menos estándar son seis a siete meses, es lo que está una persona y brinca al otro empleo. Y luego brinca y brinca. Y verás, qué poquito. Oye, pero sí es importante lo que estás diciendo, llevarlo parte en tu cabeza bien presente, porque luego, como tú me decías, puedes ya entrar nervioso a la entrevista y te agarran como en curva de, oye, ¿y por qué esto? ¿y por qué el otro? ¿y por qué aquello? Te empiezan a bombardear con preguntas de, ¿y por qué tan rápido? Y entonces, ¿cuánto cambiaste? Y si te gusta este empleo para estar más tiempo... Claro, la persona se pone muy nerviosa y tiene que empezar rápidamente a pensar y a justificar esos movimientos. Cuando tú ya traes ensayado que esos movimientos... Que tienes que platicarles de lo que has logrado, de los avances que has tenido, de lo que puedes aportar en el nuevo puesto. Entonces, como que empiezas a disipar un poco como ese estrés, ese nerviosismo. Es importante no mentir también. No mentir. Decir las cosas de la manera correcta. Sí, porque hay que investigarlo. Fíjate, una amiga me estaba contando que llegaron a pedirle trabajo y le preguntó a la chavita esta, ¿cuál fue el principal logro que tuviste en tu trabajo anterior? Y dijo, ¡ay! Logré que quitaran a mi jefa del puesto para que me lo dieran a mí. ¡Ay, no! O sea, por el amor de Dios. Está bien que te digas, hay que ser honesto, pero no excederse y no pecar. Me promovieron. Me promovieron. Me promovieron, ¿no? Logré ser la jefa, la directora, lo que quieras, pero no logré que quitaran a esta y que me pusieran a mí porque, ¡totale! Sí, claro que en ese momento tú dices, me lo voy a quitar a mí también. Sí. Así que cuando eres un saltempleo, entonces no mientas porque más llenas el currículum así con fechas y cuando te piden que hables del tiempo que estuviste y todo, te pones nervioso, ya no sabes decir entre qué fecha, estuviste dos meses y le pones dos años y de verdad los empleadores tienen manera de comprobar que estás mintiendo. O sea, ¿llaman las empresas? Ya deja tú en la entrevista, sí, ya están ahí y te pueden hacer diferentes pruebas para exactamente medir qué conocimiento desarrollaste en determinado tiempo. Y todo el mundo se conoce, entonces si a mí llega Natalia y me dice, estuve dos años, le voy a decir, ¡ay, claro! Conozco a Marta Figueroa. Exacto, y tú te vas a quedar así. Y se va a quedar así, pues ya me cacharon, ya vale hogar. Y aparte, tantos referencias, en algún momento que te pidan referencias laborales y que te digan, bueno, ¿con quién me puedo poner en contacto para saber cómo has trabajado? Entonces hablan y, oye, esta persona estuvo dos años, no, estuvo dos meses, claro. Exacto, entonces si eres mentiroso ya tienes un punto menos. Y tiene que ver, creo que la mayor desconfianza y por eso es tan importante que hablemos de nuestros resultados y cómo llegamos a ciertos resultados, qué problemas obtuvimos, tiene que ver con que tú tienes que pasar determinado periodo de tiempo para aprender un conocimiento. Entonces cuando les dices, estuve tres meses, esa gente se queda pensando, ¿qué fue lo que realmente aprendiste? No es mejor omitir eso. Entonces, sí, no es mejor omitir, mira, siempre hay que seleccionar los trabajos más representativos, si tienes 15, sí, no escojas, no hables de los 15, escógete tres o cuatro, muy importante, aunque hayas estado un año nada más o año y medio y habla sobre eso, concéntrate en los resultados en esos empleos. Oye, pero también es importante decir eso, que luego hay trabajos en los que, por decir, nuestra carrera es muy volátil, nosotros de repente estás conduciendo hoy, aquí se acaba el proyecto y de repente vas a otro. En eso sí se vale, ¿estás de acuerdo? En eso sí se vale, pero además el empleador va a entender de qué industria viene. Sí, claro. Si es una industria como esta, como comunicación y todo, comprenderá que te vas moviendo por proyectos, arquitectos se van moviendo por proyectos, algunos ingenieros, pero en ese caso también es muy importante mencionar este asunto de qué logré, qué conseguí en este proyecto que estuve un año entero. Y bueno, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros y ya saben, a todas las personas, pues poner muchísima atención. Y ahora sí vamos. Hola, soy Marta Figueroa, los invito a que vean nuestro día y a que se suscriban a nuestro canal de YouTube.